... Presentaron el programa y me pareció espectacular... ...me parece una iniciativa superchula... ...y creo que voy a conocer a gente muy válida... ...y encima nos vamos a formar en una cosa que me parece muy atractiva... ...de otras cosas porque me gusta la programación y me gustan las matemáticas... ...y está todo muy relacionado... ...y va a tener evidentemente, tiene presente y va a tener mucho futuro. Como en la universidad tristemente no se explica nada del Machine Learning... ...pues me parecía interesante aprenderlo primero de cara a las prácticas... ...y por segundo de cara a mi futuro laboral. Tengo dos ideas, una es continuar con un proyecto que ya estaba en el Saturn Race... ...y otra es una fumada bastante interesante... ...y es intentar procesar las imágenes del rover de Marte... ...de la NASA para intentar sacar artefactos que la NASA no está viendo hasta ahora. Normalmente todos los cursos privados suelen ser muy... ...de trabajo individual y tal... ...y también los estudios académicos también así son un poco individuales... ...y este curso sin embargo tiene un rollo muy distinto... ...entonces lo haces todo en grupo, aunque haces cosas muy individuales... ...después las comparas, hablas con un montón de gente... ...entonces es una dinámica de estudio que no había hecho nunca antes... ...y la verdad es que motiva bastante. Es muy interesante como el domingo, el lunes, cuando se les pone un challenge... ...que tienen que presentar, pues el Telegram arde. Hay gente de ramas que son, que no tienen directamente nada que ver con la inteligencia artificial... ...nos aportan ideas que a los que tenemos un perfil técnico... ...por lo general no nos suelen venir a la cabeza. Yo lo veo primordial, que todos los perfiles al final cojan estas skills... ...para que la inteligencia artificial llegue a la PyME, llegue a sus propias empresas.